Cuando yo no sabía nada Cuando yo no sabía nada De los poderes de Dios Solo pensaba en parrandas Pa' hacer esa diversión Ay, pero he sentido algo grato Que a mi vida la cambió Y hoy también con pongo y canto Alabanza pa' el Señor Ese que nos ama tanto Y al que también amo yo Es el Espíritu Santo El Dios de vida y amor Es el Espíritu Santo El Dios de vida y amor Ay, las canciones que yo escribo Las canciones que yo escribo Las canto con emoción Dedicadas al Dios vivo Que nos da la bendición El mismo que al mundo vino Que sufrió tanto dolor El que derramó su sangre Por darnos la salvación Y hoy nos cuida Mañana y tarde El Dios de vida y amor Y hoy nos cuida Mañana y tarde El Dios de vida y amor Ay, escucha querido amigo Escucha querido amigo Te hablo desde el corazón Te hablo desde el corazón Me lo encontraba afligido Pero el Señor me llamó Le dijo vente conmigo Yo tengo la solución Y ahora me encuentro tranquilo Sin penas y sin dolor Ay, cantándole a mi Dios vivo El Dios de vida y amor Te invito querido amigo Acepta mi invitación Jesucristo es el camino Ábrele tu corazón Jesucristo es el camino Abrele tu corazón Ay, te invito querido amigo Acepta mi invitación Jesucristo es el camino Abrele tu corazón Ábrele tu corazón Abrele tu corazón ¡Gracias!